La corte era todo de gol Será córner de Kevin De Bruyne Se extendió goloso Vaya técnica, acrobática definición Para quedarse con uno de los mejores goles Que verán en mucho tiempo Un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo Y a continuación Una recesión perfecta Y después de bolea Que hace que la pelota vuele como una pluma Y vaya a hacer arco Espectacular